Vale, o sea, es un poco jugada, tampoco lo molesto. Vale, cuéntanos un poco de qué va. ¿Quién rompe el hielo? Bien. No me tengo que darles. Muy bien, te preocupes, son cinco minutos. Vale, perfecto. ¿Por qué es necesario un Día Internacional de la Mujer? Porque todavía, por ejemplo, en el mundo laboral no estamos en condiciones de igualdad. Creo que es importante reivindicar ese trabajo que no se refleja, a lo mejor, en las pensiones, porque no han cotizado esos años que sí que han estado, evidentemente, trabajando en casa o cuidando de personas. ¿Que dónde estamos? ¿Encerradas en los despachos? ¿Por qué no tenemos tiempo para socializar en todos esos aspectos donde, no nos olvidemos, se reparte el poder? La ONU estima que el 60% del trabajo que se realiza lo realizan las mujeres. Y, sin embargo, tan solo el 16% de los ingresos lo reciben las mujeres. No hay que trabajar hasta las nueve de la noche, porque ¿qué cosas has dejado de hacer importantes en tu vida y en tu entorno familiar y social para poder estar hasta las nueve de la noche constantemente, además? Es que eso no es una cultura de trabajo inclusiva. ¿Me siento? Sí, por favor. ¿Ah, sí? ¿Y hay igualdad en la Universidad Politécnica? No, no la hay, igual que no la hay en nuestras sociedades. En este foro, que es la Universidad Politécnica de Valencia, pienso que, en principio, sí que hay igualdad. Hemos de trabajar mucho, hemos de trabajar mucho para consenciar, para sensibilizar, para hacer paritarios las cosas. En los datos de ayudantes hay más mujeres que hombres en la UPV, sin embargo, si llegamos a lo alto de la pirámide, que sería catedráticos, las cifras están completamente al revés. En muchos ámbitos no tenemos igualdad, no hay el porcentaje de mujeres que nos gustaría huyese en ciertas disciplinas científico-tecnológicas de nuestra universidad y debemos de trabajar ahí. Yo durante años no tuve una alumna en clase y, evidentemente, eso ahora mismo no es así. Yo creo que esa perspectiva de igualdad, de pluralidad, de diversidad, tenemos que incorporarla a nuestro saber hacer individual. Hay igualdad en la UPV, pero no toda la igualdad que debería de haber. En educación infantil somos todas mujeres en la escuela y deberíamos de tener paridad. En mi departamento somos muy pocas mujeres, no hay catedráticas ninguna. En mi escuela creo que hay dos. Tengo un director de escuela y un jefe de estudios, es decir, igualdad no hay seguro. La fontanita ya la vas a perder. Mi deseo es que se acabe de una vez la violencia de género. Me gustaría que la sociedad cada vez utilizara un lenguaje más igualitario, más inclusivo, un lenguaje menos sexista. Que la dona conseguisca no tindre problemas de agresión sexual. Lo primero que aprendiéramos a educar a nuestros hijos desde muy pequeñitos ya en la igualdad. Reivindico que se nos vea más y que somos mujeres y como ingenieras también, pues podemos aportar mucho. El 95% de los premios Nobel en ciencia en lo que va de siglo han sido otorgados a hombres. Y por lo tanto en la comunidad científica también tenemos que dejar de invisibilizar a la mujer. Y en la sociedad en general tenemos que conseguir que no sea el género lo que te defina como ser humano.